Hoy, compartamos la Palabra de Dios con el tema, buscando a la Madre. Dios expuso muchas cosas en esta tierra para enseñarnos la providencia de los cielos. Una de ellas es la existencia de la Madre. Las madres dan vida a sus hijos y ellos reciben amor incondicional de sus madres. ¿No es verdad? Por eso, cuando hablan de un mundo muy bueno y hermoso y un futuro brillante y esperanzador, es probable que digan, formemos un mundo lleno de amor. Detrás de las palabras vida y amor, existe la Madre. Sin una Madre, tampoco podemos aprender sobre la vida ni sentir nada sobre el amor. Satanás intenta destruir el mundo lleno de vida y amor y crea un mundo temporal y fugaz de odio y oscuridad. Su mayor misión es enseñar a la gente que Dios Madre no existe, porque si no existe la Madre, es axiomático que la vida y el amor desaparezcan. La existencia de la Madre significa que el amor se desborda y el tiempo es eterno en su mundo. ¿No es así? ¿Quién debe estar en el mundo lleno de amor y vida? Debe estar la Madre. El Padre Celestial vino a esta tierra y reveló a la Madre a sus hijos. Hay una frase que conocemos muy bien. Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. A través de esta frase, el Padre expuso completamente la existencia de la Madre Celestial. Entonces, ahora podemos saber correctamente la existencia de Dios y entender que el mundo donde Dios existe es un mundo de amor y vida eterna. ¿Quién debe existir para que sea posible el mundo de amor y vida? Debe existir la Madre para que sea posible. Es lo mismo para el Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos es un lugar bueno, pero por sí mismo no puede dar alegría ni felicidad. Debe existir alguien que haga que se desborde la felicidad, la alegría y el amor en ese mundo todos los días. El cielo puede ser cielo porque existe Dios Madre que gobierna el amor y la vida. ¿No es verdad? Veamos Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿No significa que necesitamos conocer a Dios correctamente? A continuación, vayamos al versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si conocen a Dios, el cielo puede ser precioso para ustedes y lo añorarán. hermanos, todos aman su ciudad natal, ¿no es verdad? ¿No visitan su ciudad natal en los feriados nacionales? ¿Por qué? No es solo porque su ciudad natal sea un buen lugar, sino porque en su ciudad natal están su padre y su madre. Además, sus amigos con quienes solían jugar en su infancia y sus vecinos viven allí. Entonces, cuando hay un feriado nacional, quieren volver a su ciudad natal, ¿no es cierto? Según Oseas, capítulo 6, debemos proseguir en conocer a Dios. La Biblia nos dice que debemos proseguir en conocer a Dios. Dios creó varios sistemas y órdenes en la tierra como figura y sombra de las cosas celestiales para que podamos conocer a Dios. Veamos, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Desde dónde se hace claramente visible la invisible deidad de Dios? Se hace claramente visible siendo entendida por medio de las cosas hechas por Dios. Hoy vi una historia sobre una familia de patos. La mamá pata tomó a sus patitos y siguió su camino. Había una alcantarilla con una malla de alambre al costado del camino. Cuando la mamá pata saltó al camino, los patitos también saltaron siguiéndola. pero los patitos cayeron a la alcantarilla, ya que los agujeros de la malla eran pequeños. Excepto dos patitos, todo el resto cayó a la alcantarilla. La madre pata no sabía qué hacer y seguía grasnando alrededor de la alcantarilla. Una patrulla que pasaba se detuvo ahí y los policías vieron a la madre pata que no dejaba de grasnar, mirando la malla de alambre. Miraron dentro de la alcantarilla para ver lo que estaba pasando y encontraron a los patitos que habían caído en la alcantarilla. Entonces, levantaron la rejilla y sacaron a los patitos de ahí. La madre pata parecía muy feliz y llevó a los patitos a la orilla del agua. Es cierto que Dios creó los corazones de las madres iguales. La madre pata estaba en pánico, preocupada de que algo pudiera pasarle a sus patitos y que los perdiera para siempre. Observando esto, recordé a la madre celestial que habita entre nosotros para salvarnos y llevarnos de regreso al cielo sin dejar atrás a un solo hijo. La deidad invisible de Dios, su poder, su amor y su carácter, todos se hacen claramente visibles a través de las cosas que Dios creó, a través de toda la creación. Dios permitió que las personas entendieran los corazones de sus madres y de las madres de ellas. Cuando nos remontamos al comienzo de la vida, podemos entender el corazón de Eva e incluso el corazón de Dios madre que creó a Eva. El corazón de la madre celestial se ha transmitido a todas las madres hasta hoy para que puedan dar vida a sus hijos, amarlos y cuidarlos. Dios ha hecho todas las cosas visibles en la tierra para que podamos entender el mundo invisible a través de este mundo visible. Veamos una vez más el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, Su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que la gente puede conocer a Dios. Todas las personas quieren ir al eterno reino de los cielos, anhelan la vida eterna y el amor eterno. ¿Cuál es el profundo significado detrás de todo esto? ¿A quién estaban buscando realmente? A la madre. ¿Hay alguien que odie el amor? No. ¿Hay alguien que odie la vida? Nadie odia la vida. En toda la creación de Dios, ¿Dónde puso Dios el amor y la vida en la madre? Dios quiso que el amor y la vida se dieran a través de las madres. Incluso, sin saber a quién buscan, están buscando a la madre. Están deambulando por el mundo buscando a la madre. Los que no han encontrado a la madre siguen deambulando por el mundo de los pecados, pero los que han encontrado a la madre se vuelven santos mes tras mes recibiendo el agua de la vida. ¿No es verdad? Es por eso que en Apocalipsis capítulo 22 Dios dijo, el que quiera venga a nosotros. Veamos Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Están llamando a todos a venir al Espíritu y a la esposa. ¿Verdad? Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La última conclusión de los 66 libros de la Biblia es esta. Solo si encontramos al padre y a la madre podemos decir que hemos encontrado toda la verdad, conocimiento y sabiduría que debemos aprender de la Biblia. Por eso el Espíritu y la esposa dicen en el último capítulo de la Biblia el que quiera venga a nosotros. Aquí el Espíritu se refiere a Dios Padre y la esposa se refiere a la Madre Celestial. ¿No es cierto? Los hijos celestiales han estado viviendo sin recordar a su Padre y su Madre. Dios Padre y Dios Madre han existido desde el principio. Podemos confirmarlo en el libro de Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoriad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó varón y hembra a su imagen para que puedan señorear sobre todo en la tierra. Aquí podemos descubrir que Dios Padre y Dios Madre existen juntos. Leamos una vez más el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos, en lugar de haré, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios, que creó a los seres humanos, es Dios en plural que dijo, hagamos. El Dios plural creó al varón y a la hembra a imagen de Dios. Entonces, ¿no significa eso que existe una imagen masculina de Dios y una imagen femenina de Dios? Todas las personas llaman a la imagen masculina de Dios, Dios Padre. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios? Por supuesto, Dios Madre. Antes de que nacieran nuestras almas, Dios Padre y Dios Madre crearon a todas las personas según su imagen. Juan capítulo 5, versículo 17 dice que todavía están realizando la obra de la creación. Este hijo todavía carece de amor. Necesita un 1% más de amor. Démosle esa habilidad. Este hijo carece del conocimiento de Dios. Necesitamos darle más conocimiento. Este hijo no es generoso. necesitamos darle un corazón generoso. Este hijo no sabe cómo unirse con los hermanos. Démosle un corazón dispuesto a unirse. Dios Padre y Dios Madre están trabajando juntos para crearnos sólo nuestra apariencia externa, sino también nuestro ser interior, es decir, nuestras almas, para que realmente podamos parecernos a Dios. Todavía están en el proceso de crearnos. Tenemos al Padre y a la Madre. El cielo es un reino rebosante de amor y vida. ¿Qué significa rebosante de amor y vida? El amor y la vida pueden desbordarse cuando existe un dador de amor y vida, ¿no es verdad? ¿Qué pasa si no hay padre ni madre sino sólo la casa en su ciudad natal? ¿Todavía querrán visitar el lugar? ¿Acaso no están dispuestos a ir a su ciudad natal porque hay quien les da felicidad? Nunca debemos olvidar que la Madre Jerusalén celestial es la que nos da amor y vida. Muchos poetas y escritores escriben mucho sobre el amor y la vida, aunque no saben qué es exactamente. piensan vagamente que hay un mundo perfecto lleno de amor y vida. En realidad, ¿a quién debemos encontrar todos? Por eso debemos encontrar a la Madre. Debemos volver a Sion buscando a Dios Padre y Dios Madre. ¿No es así? Veamos las palabras con respecto a esto en Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 7 versículo 14 está escrito Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Están delante del trono de Dios. Entonces están ahora en el reino de los cielos, ¿verdad? Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará ¿a dónde? A fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjuga las lágrimas de sus ojos. También está escrito en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Describe lo que sucederá en el mundo donde ya no hay muerte ni llanto ni clamor ni dolor. ¿A dónde debemos ir para no tener más muerte llanto ni clamor a la fuente de agua de vida? ¿Quién nos guiará a esa fuente? El Cordero Cristo. Cuando Jesús en su segunda venida nos guía las fuentes de aguas de vida, todas nuestras lágrimas serán enjugadas e iremos al mundo donde no hay más sufrimiento, tristeza ni dolor. Esa es la enseñanza de la Biblia. ¿A quién se refiere la fuente de aguas de vida? Vayamos a Zacarías capítulo 14 versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni día ni noche pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Las aguas vivas son lo mismo que el agua de la vida. ¿De dónde salen? La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Dónde está la fuente de aguas vivas? En Jerusalén. Solo si todas las personas son guiadas a la fuente de aguas vivas, se enjugará cada lágrima de sus ojos. por eso debemos proseguir en conocer a Dios. Debemos entender la existencia de la Nueva Jerusalén que es la fuente del agua de la vida y la naturaleza que tiene. A través de todas las criaturas vivientes pueden entender qué grande es el amor de una madre. Sólo miren cómo cuida a su hijo. Incluso en el peligro, sólo quien intenta proteger al hijo de manera segura, la madre. Si es por su hijo, la madre soporta cualquier sacrificio. Ella tiene un gran amor porque ha dado vida a su hijo. En Zacarías capítulo 14 versículo 8 está escrito, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. El cordero nos guía a Jerusalén. Significa que Cristo en Sanjón, Cristo en su segunda venida, el cordero nos hace conocer a quien? Nos hace conocer a la madre. Si el padre no nos de la madre celestial, nadie. Nunca podremos conocerla por nosotros mismos. Entonces, ¿qué dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 62? ¿A quién establecerá Jehová Dios? Dice que Dios revelará a Jerusalén a todas las personas del mundo y la pondrá por alabanza en la tierra. La Biblia dice que Dios ciertamente hará eso. Y en Romanos capítulo 5 está escrito, Adán es figura del que había de venir y se le conoce como Cristo. Entre las obras de Adán, ¿quién nombró a Eva y dio testimonio de ella diciendo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne? Adán lo hizo. Lo mismo ocurre con el Padre. Tal como está escrito que el Cordero nos guía a la fuente de aguas vivas. Dios hizo en Zacarías capítulo 14 está escrito que el agua viva saldrá de Jerusalén y en Ezequiel capítulo 47 está escrito que sale del santuario. Veamos Ezequiel capítulo 47 versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí. ¿Qué sale? Aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El agua aquí sale del templo. ¿Cuál es la relación entre Jerusalén y el templo? puede que tengan curiosidad por esto. Veamos Ezequiel capítulo 47 versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. El agua mencionada en Ezequiel capítulo 47 es el agua viva. El lugar de donde sale esta agua es el santuario. En Zacarías capítulo 14 está escrito que el agua sale de Jerusalén. Sin embargo, aquí sale del santuario. Entonces, ¿a quién se refiere este santuario? Se refiere a Dios. Juan capítulo 2, Jeremías capítulo 17 y Ezequiel capítulo 11 testifican que el santuario se refiere a Dios. Confirmémoslo. Ezequiel capítulo 11 versículo 16 Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño. ¿Qué será? Un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios es representado como un santuario. Confirmémoslo también en Jeremías capítulo 17. En Jeremías capítulo 17 versículo 12 está escrito Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová esperanza de Israel. ¿Qué es Dios para nosotros? es el lugar de nuestro santuario. ¿Y de dónde sale el agua viva? Sale de Jerusalén. El agua viva sale del santuario. Estos dos versículos dicen lo mismo. Entonces, volvamos a Ezequiel capítulo 47. En Ezequiel capítulo 47, vemos que el agua viva sale del santuario, es decir, de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel del agua viva? Veamos el efecto de esta agua. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El agua que sale del santuario se vuelve más y más profunda mientras el hombre medía mil codos y otros mil codos y más. al principio solo era una pequeña cantidad de agua que salía del santuario pero a medida que avanza se convierte en un río profundo y finalmente desemboca en el mar. En Apocalipsis capítulo 17 el mar se refiere al mundo donde vive la gente. A medida que el agua viva fluye hacia el mundo ¿Qué sucede? Veamos el versículo 7 Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado y me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos río es este es el río del agua viva donde quiera que entrare toda alma viviente vivirá donde quiera que llegue el agua viva vivirán todas las criaturas vivientes y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y que vivirá todo lo que entrare en este río el cordero nos ha guiado a la fuente de aguas de vida no es verdad nos guió a conocer a la madre celestial jerusalén que es la fuente del agua de la vida y dios explica cuánto esfuerzo hace por darnos amor y vida ilimitados veamos el versículo 10 y junto a él estarán los pescadores y desde engadí hasta en eglaím será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande sus pantanos y sus lagunas no se sanearán entre tantos seres los pantanos y las lagunas no se sanearán quedarán para salinas versículo 12 y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina que curarán sus hojas que son como medicina curarán la muerte en otras palabras darán vida eterna en otro versículo podemos ver lugar veamos apocalipsis capítulo 22 versículo 1 después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de dios y del cordero el agua de la vida sale del trono de dios del trono del cordero entonces veamos a quién se refiere finalmente el trono de dios jeremías capítulo 3 jeremías capítulo 3 versículo 17 en aquel tiempo llamarán a quién a jerusalén trono de quién trono de jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de jehová en jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón en aquellos tiempos irán de la casa de judá a la casa de israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres aquí a quien se describe como el trono de dios a jerusalén apocalipsis capítulo 22 dice el agua de vida sale del trono del cordero de jerusalén saccarías capítulo 14 dice las aguas vivas salen de jerusalén ese capítulo 47 dice las aguas vivas salen del santuario a través de los estos tres versículos dios nos dice que el agua de la vida fluye de jerusalén finalmente dios muestra que el cordero nos guía a la madre jerusalén la fuente de aguas vivas esto significa que dios nos revela a la madre y nos guía a ella no es así entonces dios enjugará cada lágrima de nuestros ojos y volveremos a nuestro eterno hogar celestial junto con la madre no habrá más muerte ni llanto ni dolor tendremos y recibiremos ese tiempo eterno no es cierto solo si la madre habita el mundo puede ser un lugar lleno de vida y amor correcto tenemos algunos estilos de vida que hemos aprendido de este mundo pecaminoso ahora debemos desechar todas esas cosas mundanas una tras otra estando en la madre y limpiarnos de la inundicia de este mundo para poder edificar un carácter recto como hijos de dios y volver a nuestro eterno hogar celestial que hemos perdido no es así veamos un versículo más galatas capítulo 4 versículo 26 que todos conocemos muy bien más la jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre nos hemos convertido en hijos de la promesa como Isaac porque la madre está con nosotros necesitamos absolutamente a la madre las personas de todo el mundo ahora están buscando a la madre y volviendo a sus brazos el camino a la madre es el camino al cielo en el camino en busca del cielo debemos encontrarnos con la madre que habita en esta tierra ayudemos a todas las personas a hallar el camino para encontrar a la madre para que viva todo por donde quiera que entrar el agua de la vida de Jerusalén y el agua del mar muerto reviva y todos los seres que estaban muertos tengan vida quisiera pedirles nuevamente que participen en esta obra sorprendente y llena de gracia para que esto continúe permítanme concluir el sermón de hoy muchas gracias